Exactamente en esa primera ronda de Argentina, nos preparamos para la segunda ronda de las barras fijas mientras su compañero Melchiori terminó con 13.600, tú lo habías comentado que tenía menos dificultad y que lució a la de Argentina Había clasificado en primer lugar y lo ha mantenido ahí, tiene una magnífica selección Nos vamos al segundo grupo, ahí está el Boricua Ángel Ramos, ¿qué podemos esperar aquí del Boricua? Bueno, como yo comentaba, Ángel Ramos tiene una magnífica barra, él ahora mismo tuvo un magnífico resultado Se clasificó segundo Así que las posibilidades están, todo lo que logres una buena ejecución Vamos a soltar y agarrar Muy bien el ángulo de salida, dislocado Errático en su soltada Te cuesta esto Sí, cuesta, un punto Y le cuesta en la nota de partida porque no logra tomarla, ¿no? agarrarla Sí, pero él ya hizo uno en la entrada, ese era el segundo, soltar y agarrar Pero de hecho... La dificultad sí la pierde Sí Tiene ahora que reponerse para esa caída, subirse y lograr la otra parte Con esto nos dificulta en el día de hoy la posibilidad de medalla en los aparatos Repite y vuelve otra vez la escoba, son dos puntos Un poco alejado Sí, pues está un poco fuera del tiempo de salida Esperando mucho para hacer el soltar y se pasa Estos elementos tienen mucha precisión más cuando vienen a realizar un giro Normalmente es un ejercicio de hacer dos rotaciones, pero él está haciendo dos rotaciones Y no con giro también, o sea, un poco más de dificultad Y está un poco desorientado Con dos calidades es difícil ya poder estar dentro de él Muy bien el ángulo de salida Otro soltar, otro soltar más O sea, con relación a los soltales y agarrar, él no tiene ninguno de los problemas Porque tiene más, tiene como tres, cuatro soltales Ejercicio cerca de la barra Otra exigencia El problema es que son los dos puntos que se pierden al tener dos caídas Dos caídas Y una salida, un paso atrás Pero con dos caídas es ya muy difícil en una final Y ha sido la tónica de los que clasificaron a veces uno, dos y tres en el día de jueves para hoy Porque lo comentamos Y se han perdido los sextos, los quintos lugares Han venido a acaparar las medallas Y este que terminó segundo en la presentación del jueves Hoy ahí vemos el safari Yo pienso que siempre el lugar de competencia tiene una cierta importancia Pero lo importante es que el atleta en el lugar donde caiga para la ejecución Haga su trabajo Eso es lo importante No tan importante si compite en primer lugar El lugar donde va a competir Sobre todo para los que tienen más experiencia Pues no es muy significativo Bueno nos vamos ahora en breve